Yo quiero vivir en un mundo mejor Respirar aire puro, tener un futuro en donde estés vos Yo quiero vivir en un mundo mejor Respirar aire puro, tener un futuro en donde estés vos Yo, todo el mundo se arde, se quema las talas de árboles que a todos nos condenan Y tú allá en tu casa ni te enteraste de tema El mundo gira y gira, pero seguimos en la misma Mi corazón se rompe al ver un niño con hambre en la esquina Y tú, ¿qué haces para cuidar el planeta? Tú, el único que tenemos, dime, ¿qué haces tú? Con un poco de conciencia, tenemos que agradecer el hecho de nuestra existencia Yo quiero vivir en un mundo mejor Respirar aire puro, tener un futuro en donde estés vos Yo quiero vivir en un mundo mejor Respirar aire puro, tener un futuro en donde estés vos Yo quiero vivir en un mundo mejor Respirar aire puro, tener un futuro en donde estés vos Yo quiero vivir en un mundo mejor Respirar aire puro, tener un futuro en donde estés vos Yo quiero vivir en un mundo mejor Respirar aire puro, tener un futuro en donde estés vos Yo quiero vivir en un mundo mejor Respirar aire puro, tener un futuro en donde estés vos Yo quiero vivir en un mundo mejor Respirar aire puro, tener un futuro en donde estés vos Yo quiero vivir en un mundo mejor Respirar aire puro, tener un futuro en donde estés vos Yo quiero vivir en un mundo mejor Respirar aire puro, tener un futuro en donde estés vos Yo quiero vivir en un mundo mejor Respirar aire puro, tener un futuro en donde estés vos Ser humanos Tenemos que cambiarnos, la forma de empezar El mundo se nos va y nada quedará Ok, si no lo ponemos a la pila, ya no tendremos salida No lo dejes pa' mañana, la tierra es herida Y tu indiferencia no ayuda en nada Fuego, crisma, todo nos mata Basta ya, ok, a trabajar Si no lo ponemos a la pila, ya no tendremos salida Yo quiero vivir en un mundo mejor Respirar aire puro, tener un futuro en donde estés vos Yo quiero vivir en un mundo mejor Respirar aire puro, tener un futuro en donde estés vos Arte el corazón Arte el corazón Y mi pasión no está perdido Quiero contigo Un mundo mejor Nuestra vida depende del medio ambiente Greta Thunberg dijo que en 2023 comenzará una reacción en cadena que seguramente finalizará con nuestra civilización El cambio es ahora No a la contaminación El único responsable es el ser humano Si seguimos así, vamos a destruir el mundo en que vivimos Están destruyendo el planeta Nelson Mandela dijo que la educación es el árbol más poderosa que puede usar uno para cambiar el mundo Vamos a poner un poquito de cada uno Hagamos el compromiso de sembrar y cuidar un árbol El árbol es vida, fuente de agua No a la deforestación Realicemos programas de reforestación Promoting productos that are eco-friendly Hagamos una vida equilibrada con el medio ambiente y prudente con los recursos naturales We can take advantage of technology to prevent it Recuperemos la armonía y el balance del ecosistema Every small step to save the planet is a huge contribution La mejor herencia es el amor, el conocimiento y un planeta tierra en el que se pueda vivir El cambio más grande debe generarse en nuestro interior Se trata de voluntad Unamos nuestros corazones en hechos y no palabras La herramienta más eficaz somos los solos Paremos de explotar nuestro mundo porque después no tendríamos a dónde ir Mientras más personas nos subemos, el mensaje llegará más tiempo My joining forces, we can make a positive difference Reconciliarnos con las maravillas naturales El viviencia, no falsificio, no man, no man, no man Eliminemos la diferencia de nuestro corazón Llevemos la conciencia a la acción